Para grabar un hombre en cada estrella, para gritar... Los museos son los referentes que tiene la comunidad para una temática determinada. En este caso, que nos referimos al Museo Provincial de Bellas Artes, Timoteo Navarro, su temática son las artes visuales. En esta intención de difundirlas, siempre hacemos un recorte a través de algún tema que construya un discurso, donde la comunidad pueda acceder a él, lo comprenda, se sienta identificada o no, que también siempre es un aporte a la cultura. Por otro lado, nos hemos planteado en el museo, que siendo el único museo de bellas artes que tiene la provincia, tiene que ser el lugar donde los artistas tienen que sentirse a gusto, donde principalmente se difunda su arte. Los principales programas tienen que ver con incluir cada vez más público al museo, que podamos hacer que las muestras puedan ser visitadas por mucha más gente, y que el museo pase a ser una casa abierta y que vengan a menudo y que se sientan cómodos acá. También hemos destacado en los últimos tres años la actividad en el área educativa del museo. En este caso, son los jóvenes, los niños, que nos visitan primero con las escuelas. Es la manera más natural de construir un puente con el público, con obras que a veces son un poco más complicadas de entenderla, y es la manera de poder cumplir nuestro objetivo. Primero comenzamos con el programa Vamos al Museo, que es un programa que trabaja más que nada todo lo que tiene que ver con la educación no formal. Este programa es muy abarcativo, venimos trabajando mucho en él, y todavía tenemos mucho para presentar y trabajar, porque nos ha traído muchas satisfacciones. Trabajamos en cada muestra con un programa diferente, está conducido por guías del museo, que son licenciadas en artes, y en cada muestra se arma una actividad específica, y el museo empieza a verse desde otro lugar, porque para un chico exponer su obra en el museo es muy importante. Además tenemos las visitas guiadas, que es otro programa que venimos haciendo ya hace varios años, con una característica especial, que es que no solo es la guía la que trabaja con los alumnos, contándoles un poco qué es la muestra y de qué se trata el artista, sino que hay una actividad especial preparada específicamente para ese grupo. Se trabaja primero con el docente, se le envía material sobre la muestra que van a visitar, en el museo con la actividad, y pueda seguir en el aula después de haber venido. Entonces tenemos un contacto muy fluido con los docentes, donde ellos pueden saber qué vienen a ver, también si es posible si es un artista de Tucumán, o si es un artista de alguna otra ciudad que ha venido a inaugurar su muestra, combinamos para que ese artista pueda tener también contacto con los alumnos, o con el público, y que pueda mantenerse un diálogo intenso con ese artista, cómo trabaja, cómo lo hace, y eso es muy enriquecedor para el artista y para el público que tiene esa experiencia.